Sabe que una tiradera tú también, te jenpo, saquen, saquen tiradera, vay, que para que hagan algo por su vida, para que hablen de ti una semana más o algo, bobolón. Cuando usted se fue preso, a usted le apoyamos, lambevicho, y cuando saliste, estaba Ñengo esperándote, y le ignoraste como si fuese un lambevicho, como si el brother fuese un bobo, cantezangano, y por eso fue que cogió cosco y te estrujó, bobolón, y nadie te apoyó, nadie te quiso, porque es que esto era una porquería, bobolón, tú saliste creyéndote que tú era quincón, bobolón, cantezangano, por eso te cogieron y te estrujaron, bobolón. No venga con esa película para acá, que usted es un llorón, papi, no venga con esa película para acá, que usted es un llorón, usted tira para ver a la gente y echarse a llorar y a pedir perdón, canto de llorón. Tanto dinero, tantos buenos negocios que has hecho, tú te ves payaso. Sabe, perdonen ahí, saludo a todos los que están comentando, muchas bendiciones del mundo, no quiero ni leer nada, ¿sabe? Porque no, porque tengo, tengo que sacarme, ¿sabe? Pero, borlo, tienes que tener cuidado a quien tú le llamas así de esa manera y a esa palabrita que tú la quieres comercializar, cabrón. Tú quieres coger la palabrita esa y patentizarla como que está gufiado, entonces ahora todo el mundo le puede decir chota a todo el mundo en la calle, así como si no, y está gufiado. Ese, ese, ese es el modelo que tú tienes, ¿sabe? Ese, eso es lo que la gente quiere que tú te recuerdes, ¿sabe de ello? De ti. No, papi, Anuel fue el tipo que puso la palabra chota de moda. Uf. Tienes que parar. Tienes que parar. Y, borlo, yo, yo, yo sé, yo estoy, yo estoy bien seguro porque yo tengo muy buenas relaciones con todos los líderes de todos los diferentes grupos. ¿Por qué no vamos a hablar de hispanate? Rojo, blanco, azul, 26, todos. Mi respeto a todos y siempre he respetado sus ideales. Pero yo estoy, yo estoy 200% seguro, mira cómo te lo estoy diciendo, que ninguno de esos tipos que son hombres que están haciendo tiempo ahí como unos varones, cabrón, te están riendo las gracias ahora mismo. Créemelo. Nadie te está riendo las gracias de eso, papi. ¿Cuál es el, cuál es el mensaje que tú quieres llevar? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero, yo quiero saber cuál es el mensaje que tú quieres llevar? Estás malo, papi. Quieres que yo no te estoy hablando ni de la porquería tiradera esa que hiciste porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, vergüenza ajena yo tengo esta cara ahora mismo. Y yo que tengo una cara bien grande y bien cabrona con los verdaderos cachetes. Cabrón, tú estás dando un asco, papi. Estás dando asco, estás dando vergüenza, loco. Tus fanáticos están bien desilusionados de ti. Feliz Navidad, chorra cabrón.